Llevo para que escuchen otro in-up Ese era tu disco de Billy Brown Una carpa dentro de tu casa Un mundo oculto que inventabas con nada Una carpa dentro de tu casa Un mundo oculto que inventabas con nada Llevo para que escuchen otro in-up Ese era tu disco de Billy Brown A tu casa iba flotando No había suelo, iba volando A tu casa iba flotando No había suelo, iba volando No había suelo, iba volando No había suelo, iba volando